Artesanos de Patamban elaboran chocolate de manera artesanal desde hace tres generaciones, señaló la artesana Yolanda Morales Morales. Yo lo elaboro con cacao, canela, azúcar y otros condimentos más. Pues poco porque no es muy conocible porque pocas gentes trabajamos esto. En Patamban nada más los hacemos, yo y mi prima, que mi mamá fue la que nos enseñó a hacer este producto. Pero toda la vida hizo ella y ahorita, gracias a Dios, de esto me mantengo. ¿Cuánto tiempo tienen dedicándose a esto? Pues desde que yo conozco a mi mamá hacía este producto. Llevamos como por decir tres generaciones, mi abuelita, mi mamá y ahorita yo. ¿Y regularmente dónde lo comercializan? Este, en Zamora, Michoacán, todo aquí por Chilchota, los once pueblos y a veces que me invitan a ferias de Morelia o nada más. Un poquito sí, porque se hace a costa de puro fuego. ¿Lo hacen totalmente a mano? Sí, en Metate. La artesana agregó que para este producto y la comunidad no existe mucha difusión, por lo que invita a visitar la feria de Chilchota y conocer el chocolate elaborado por artesanos. Este, empiezo a tostar el producto que es este, el cacao, y este, lo tuesto, lo pelo, quitamos la cáscara, después lo muelo en el Metate, este, le pongo el azúcar y ahí la canela también va molida. Y lo realizo y, pero de dos kilos de este producto, este, me salen unas ochenta tablillas de estas y las ando dando allí, entrego en las tienditas, lo entrego a seis pesos. Y ya por acá en las ferias lo doy a diez pesos, cada tablilla. ¿Cuánto realiza usted semanalmente? Este, a la semana ando haciendo unas trescientas tablillas para que venga, pase aquí a Chilchota a conocer nuestras tradiciones y que consuman lo que produce Michoacán. Informo para Nuestra Visión Noticias, Iván Cortés. ¡Gracias!